Nuestra alma está pegada a Ti Queremos caminar siempre a Tu lado, Padre Con una vida de compromiso Reconociendo que no debemos temer Sino confiar plenamente en Ti, Señor Porque en Ti está nuestra seguridad, Padre Amén Cada día que paso junto a Ti Estoy más fiel de Tu amor Sé que nunca me dejarás Tú siempre conmigo estás Solo de Ti Es mi existir Mira cuán bueno y delicioso es Habitar los hermanos juntos en armonía Los tiempos son malos Los vicios, la corrupción, la extorsión, la desintegración familiar y la falta de valores Merman día con día a nuestra sociedad Ante tal situación, trabajamos para ayudar a redificar a nuestro país Enseñando que hay formas óptimas de vida Nuestra labor alcanza a todos los estratos sociales Porque cada uno tiene su problemática Bajo esta visión Nace Comisión Centros Cristianos AR Comisión Centros Cristianos AR Es una asociación con personalidad moral y jurídica Cuyo objetivo común es vivir la vida de acuerdo a un solo libro La Biblia Su meta Ayuda a establecer el reino de Dios en la tierra Llevando a la gente al arrepentimiento de sus pecados Y a la vivencia del Evangelio Con la certeza que solo con Jesús El ser humano encuentra la felicidad y la vida eterna Su misión Enseñar la aplicación de los principios contenidos en la palabra de Dios A la sociedad en que está inmerso Con el fin de guiarles a ser Así como lo señala la Biblia Cuerpo de Cristo Casa espiritual Iglesia ordenada por Jesucristo El Señor Sus medios La enseñanza de la Biblia por medio de conferencias En las cuales se tocan temas de interés general Para todas las edades y necesidades En ellas El asociado enfrenta su propia problemática Y encuentra una solución de acuerdo a la palabra de Dios Sus formas Comisión Centros Cristianos AR Está organizado en los cinco ministerios ordenados por la Biblia Apostolado Profético Evangelístico Pastoral Y maestros Además de una diversidad de servicios En pro de los miembros del CCC Estos ministerios y servicios Están organizados de la siguiente forma Ministerio Apostólico Plan Casas Se reafirma la palabra de Dios en pequeños núcleos domésticos Donde también se promueve el amor La ayuda mutua Y la convivencia Filiales Comisión Centros Cristianos está conformado por congregaciones filiales Donde familias se reúnen por zonas geográficas Con el fin de buscar juntos la voluntad de Dios para sus vidas Y para brindar ayuda a la comunidad Grupos Cuando las congregaciones se componen por menos de 120 personas Se les conoce como grupos Que en un futuro próximo se convertirán en filiales Ministerio Profético Alabanza Ayuda a entrar a la presencia de Dios Por medio de cánticos de amor hacia el Creador Ministración Se proyecta el amor de Dios a los congregantes en forma individual Ministrándoles por conducto de los dones del Espíritu Santo Intercesión Comisión Centros Cristianos Cuenta con un grupo de intercesión Por necesidades locales, nacionales y mundiales El cual está organizado de la siguiente manera Redes Un sistema de oración en grupo Para interceder por necesidades diversas Oración por teléfono Atiende a las necesidades de personas Que físicamente no pueden asistir a las reuniones Guardias de oración Se vigila y se ora simultáneamente Para guardar el orden durante los diversos eventos Oración de emergencia Atiende a sucesos imprevistos, accidentes y o desastres Oración congregacional Cada filial y grupo se reúne periódicamente Solo para interceder por diversas necesidades Reloj 24 horas Se cuenta con un sistema de oración continuo Que abarca las 24 horas de los 365 días del año En donde se intercede por diferentes rubros A nivel local, nacional e internacional Caminatas Se realizan recorridos por las calles circunvecinas Para pedir adiós por las necesidades de la comunidad Oración matutina Todos los días a las 6.30 de la mañana Antes de iniciar las actividades laborales Los miembros se reúnen Para encomendar la jornada delante del Señor Relevos Evento mensual donde cada media hora Se relevan los participantes Hasta cubrir 12 horas continuas de intercesión Eventos Son talleres, congresos y diversas actividades especiales Donde se reúnen todos los grupos filiales Y con otras iglesias para orar juntos Busón y oración prolongada Los miembros de Comisión Centros Cristianos Depositan sus intenciones en buzones especiales Para que intercedan por ellos ante Dios Es muy importante resaltar Que todos estos servicios Son totalmente gratuitos Ministerio evangelístico Evangelio significa buenas noticias Es así como cada miembro de Comisión Centros Cristianos Comparte con otros las verdades y bendiciones de Dios Que ha descubierto Discipulado El propósito de este plan Es procurar el crecimiento espiritual De las personas recién integradas A cada centro cristiano A través de la guía y orientación De otras con más tiempo en la vida cristiana Salvos Por medio de este plan Se da la bienvenida y orientación A las personas que asisten por primera vez Apolos Es un plan de seguimiento De las personas que han decidido Hacer un cambio de vida Para apoyarles para que esto sea posible Ananías Seguimiento a los congregantes Que no han superado sus necesidades En su vida y espíritu Hospitales Se visita enfermos y sus familiares Llevándoles consuelo y esperanza Yo estaba angustiado No sabía que tenía Los médicos determinaron Una tumoración en colon Y me mandaron a hacer estudios Esos estudios fueron largos y muy fuertes Pero llegando al hospital Al internarme Ellos pudieron operarme Y posteriormente yo salir muy bien Y estoy muy agradecido Porque la gente de Calacoya Me dio mucha confianza Estuve con mucha paz Libertad a los cautivos Da atención a jóvenes con problemas de adicción Trayéndoles a la libertad Que solo Jesucristo puede dar Y sentía yo morirme Sentía yo que en cualquier momento iba a morirme Y pensaba que ya no había Ninguna esperanza para mí Pero afortunadamente Fueron algunas personas de Calacuaya Y me hablaron Acrescentaron mi fe Fui restaurado Física y mentalmente Orfanatos Se da enseñanza bíblica a los niños Y en ocasiones Ayuda para algunas de sus necesidades básicas Como es ropa, calzado Útiles escolares, etcétera Al igual que lo hacían los discípulos En el libro de los hechos Se cumple con la comisión De predicar a toda criatura En todo lugar Reclusorios Se habla de Jesucristo a los internos Para llevarles al arrepentimiento De sus pecados Y hacerles sentir Que deben transformar Sus objetivos de vida Pero me hicieron ver Que gané Cosas Espirituales O sea Más que nada Fue eso De que me inculcaron Me dieron fortaleza En el momento Que yo estaba triste Con tribulaciones Y todo eso Siempre ellos estuvieron ahí Siempre estuvieron ahí Al pendiente de mí Además Si se requiere Ayudan A la familia De los internos Le han ayudado a mi familia Y le doy gracias a Dios Por estas personas Teatro No solo ameniza las reuniones Sino que comparten La palabra de Dios En actuaciones evangelísticas Visitación Ayuda al crecimiento espiritual De las personas recién ingresadas A través de visitas domiciliarias Para compartir la vida Que Dios tiene Para cada uno de nosotros Usted puede ser visitado Si así lo desea Ministerio Pastoral Predicar Cada domingo Se enseñan las verdades bíblicas A miles de personas Que acuden a escuchar Una palabra que toque Y transforme sus corazones Esto abarca a toda la familia Bebés, niños, adolescentes Damas, varones, matrimonios Terceridad Así como a personas discapacitadas Y silentes Consejeros